Mi alma te llama Mi alma te llama Papito 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 Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, mi alma Papito, papito, papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Mami, mami, tu eres mi alma Ay, bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!